Sí, sí, sí. La gloria es tuyo, mi señora. La gloria es tuyo, mi señora. ¡Arriba las manas! La gloria es tuyo, Jesucristo, mi único amor, Jesucristo, mi único amor, Jesucristo, tú me salvarás, tú me salvarás, tú me salvarás, tú me salvarás. Tú no fallarás, tú no mentirás, me levantarás y me sanarás. Tú no fallarás, tú no mentirás, me levantarás y me sanarás. El corazón, el corazón, el corazón, bendito eres tú, Señor. Levanten la mano a los que se sienten felices esta noche. Todos aquellos que creen en el Señor Jesús, ¡arriba la mano! ¡Dale un fuerte aplauso en agradecimiento al Señor! ¡Bendito sea el Rey! ¡Gloria a Dios! Quiero oírlos a todos con las palmas arriba. Todo aquel que esté contento esta noche. Todo aquel que está agradecido con el Señor. Todo aquel que le dé gracias y gloria y honra. ¡Arriba las manos todos! ¡Guatemala! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡El año de la fe! ¡Eso! ¡Papé saldando! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Uau! ¡Aleluya! 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 Dos mil doce años después, la historia sigue viva. Dos mil doce años después, la historia se repite. Pedro te ama. Claro que sí, señor. Pedro te ama. Apacienta mis ovejas. Benedicto XVI, el sucesor de Pedro. La dulce voz escuchó, proclama el año de la fe. ¡Un año! ¡Un año para amar al Señor con verdadera conversión! ¡La iglesia! ¡La iglesia tiene que florecer con el año de la fe! Todos con las dos manos arriba. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El año de la fe! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El año de la fe! ¡El que no salta está aburrido! ¡Aleluya! 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 ¡ La iglesia tiene que endurecer Con el año de la fe ¡Arriba! Nunca vemos un gozo El año de la fe Remanece la iglesia Ahora mucho más que ayer ¡Arriba las manos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El año de la fe Nunca vemos un gozo El año de la fe ¡Aleluya! ¡Aleluya! El año de la fe Nunca vemos un gozo El año de la fe ¡Misericordia! 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 Se estremecieron el cielo y la tierra Glorifica a Dios el universo entero Nuestro Padre Dios nos ha querido mostrar Su misericordia por decreto celestial Nuestro Padre Dios Misericordia, misericordia Por decreto celestial Pequeño arte de misericordia de todos los tiempos Sucede cuando Dios se encuentra en su infinito amor Decreta salvación para todos los hombres de la tierra Un decreto firmado con la sangre del Cordero Su amado Hijo Nuestro Señor ha inspirado a su siervo Francisco A proclamar con intensidad Un año de misericordia Su sanidad nos explica con amor Misericordia es ponerse en el hogar de los demás Misericordia, misericordia 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 Un decreto celestial Misericordia misericordia, 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 por secreto celestial. Gloria a Dios. ¡Que viva María! ¡Que viva María! María la Blanca Paloma. María la Blanca Paloma. ¡Como dice! ¡Que ha venido! ¡Otra vez! ¡Que ha venido! ¡Que viva María! 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 La mujer ¿A dónde están los hombres? Ay Dios mío Poquitos, poquitos ahí ¿A dónde están las mujeres? ¿A dónde están los hombres? Levánteme la mano los de allá atrás si me escuchan Me escuchan los de allá atrás, levante la mano Ah bueno, sí, algunos Voy a pedir un grito de júbilo nada más de los que están allá atrás Ustedes los de adelante no, ok ¿Listos los de atrás? ¿Un grito de júbilo? No, no, los de atrás Los de atrás Ay muchachos Ustedes no muchachos, tranquilos ¡Un grito de júbilo! Ay Dios mío Yo creo que está muy lejos Sí, ¿verdad? Yo creo que eso Sí, sí, sí Los de adelante Un grito de júbilo Ok Ahora El ritmo va a bajar de volumen Cuando baje de volumen Todos ustedes tranquilos Pero cuando el ritmo suba de volumen Todos los cristianos católicos que estamos en este lugar Vamos a elevar las palmas En adoración a nuestro Señor Jesús Y veneración a nuestra Madre del Cielo ¿Ven? ¿Listos todos? Yo les aviso ¡Arriba la palma! ¡Más allá! ¡Arriba la palma! ¡Más allá! ¡Gracias! 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 ¡Ya comieron! ¡No! No sean mentirosillos, que yo vi que todos andaban comiendo ahí abajo ¿Están tristes? ¿Tienen hambre? ¿Tienen sueños? ¿Se sienten preocupados por algo? ¿Tienen ganas de llorar? ¿Qué tienen? ¿Ganas de alabar? ¡Bendito Dios! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Seguro? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¡No les creo! 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 ¡Dale un fuerte aplauso a Jesús! En el Evangelio de San Juan En el capítulo 6, versículo 54 Dice la palabra del Señor El que coja mi cuerpo y vea mi sangre Vivirá de vida Y yo lo resucitaré al final del Tiempo El Evangelio de San Juan 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 Solo tienes que creer que Dios está vivo y no me hace todo el mal. Eres el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Estaba lejito con sangre parada. San Juan de los veinticuatro lo inició. Le pongo a ver mi cuerpo y beba mi sangre. Desde la vida eterna yo lo resucitaré. Porque yo soy el camino, la vida eterna y la verdad. ¡Un grito de júbilo! ¡Más suerte! ¿Qué tenemos que hacer nosotros los católicos para entender a Jesús en un pedacito de pan? Cabal eso hay que hacer. ¿Cómo? ¿Oíste? Comer. ¿Qué hay que hacer? Leer. Comer. ¿Cómo? ¡Más fuerte! Solo tienes que creer que Dios está vivo y no me hace todo el pan. Eres el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Que estaba el Llego. ¡Oh! 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 San Juan de los veinticuatro lo inició. ¡Oh! 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 Y beba mi sangre. ¡Oh! ¡Oh! La vida eterna, él no resucitará, porque él es el que miraba la vida eterna y la febrera. Vengo, vengo cantando, la alegría trae mi corazón. Yo quiero que todo el mundo, toma conmigo la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo, en su memoria vamos a celebrar. Aquel que quiera vida eterna, tiene que cumplir con los temas del Señor. ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Gloria a Dios! Hermanos, levante la mano, ¿cuántos le quieren hacer al Señor Jesús? La palabra dice en el Salmo 50, que todo lo que respire alabe, alabe. Levante las dos manos, ¿cuántos están respirando el amor de Jesús en esta noche? ¡Gloria a Dios! Entonces, vamos a hacer algo, a la cuenta de tres, ustedes y nosotros vamos a danzar exactamente iguales. El que no le danse al Señor, está oxidado. El que no le danse al Señor, está aburrido. El que no le danse al Señor, ya está viejito. Y miren, quiero decirles algo, la vejez se lleva en el espíritu. Porque yo veo aquí hermanos de 70, 80 años con un espíritu de 15. Y veo hermanitos de 15 con espíritu de 80. Y hay bastantes. Así que el que no danse, está en otra fiesta, menos en esta, ¿ok? Así que, palmas arriba, palmas, palmas. Vamos a la cuenta de tres. Listo. Derecha, un, dos, tres, derecha. Conmigo, conmigo. Alto, 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 alto. Stop. Vaya. Todos a la derecha. Si uno sale a la derecha y otro a la izquierda, tú. Oye. Un, dos, tres, derecha. Oye, muévete. Oye, muévete. Oye, muévete. Con fuerza. Cuidado. 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 Cuidado, cuidado. Cuidado, mucha. Mucha, solo una recomendación. Hay niños en medio de ustedes. Cuidado con los niños, ¿ok? Seguimos danzando. Cuidado, de tres. Vamos a hacer este pasito. Un, dos, tres, derecha. Alto, stop. Ok. Estamos listos. El que no levante las manos porque tiene rota la camisa. Un, dos, tres, derecha. Oye, tira la mano. Con fuerza. Con fuerza. Y a donde están los católicos. Ajá. Y a donde están los cristianos. Oye. Hay un par. Hay un par de cristianos. A donde están los católicos. A donde están los cristianos. Hay más católicos. Hay más católicos que cristianos. Sí. Los cristianos. Ah, pues no. Y hay menos. Los católicos. A donde están los cristianos católicos. Eso. Una vez me dijo un hermano. Tú no tienes que llamarte cristiano porque eres católico. Yo le dije, claro que puedo llamarme cristiano. Porque creo en un Cristo vivo que resucitó en tercer día. Amén. Y católico porque pertenezco a la única iglesia que Cristo fundó por medio del apóstol Pedro. Y tú eres piedra. Y sobre esa piedra edificaré en mí. Los poderes de la muerte. Dale un fuerte aplauso a nuestra iglesia. Bendito sea Dios. Vamos a ver cómo están esos pulmones, hermanos. Vamos a hacer una prueba de aire. A ver qué tanto podemos resistir. Amén. Lo que yo haga, ustedes lo repiten. ¿Listos? ¿Listos? Oh, 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 oh No van a aguantar ¡Aire! ¡Ay, Dios mío! ¡Se van a jugar! ¡No van a aguantar! ¡Aire! 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 ¡Gloreador! Y ahora, todos listos ¡Que se mueven en este lugar con el Espíritu Santo! ¡Saljando, saltando, saltando, saltando! ¡El que nos salte está murido! ¡El que nos salte está dormido! ¡Mirlo! ¡Almas arriba! Oye, ¿y a dónde están los merengueros con la mano? ¡Con la mano arriba! ¡Almas arriba! Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Los saludamos en el nombre del Señor Y les pedimos que se olviden de sus venas Y que las dejes en las manos de Jesús Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor Reunido el pueblo católico, con alegría vamos a danzar Prepare cuerpo, espíritu y corazón Prepare cuerpo, espíritu y corazón Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Los saludamos en el nombre del Señor Y les pedimos que se olviden de sus venas Y que las dejes en las manos de Jesús Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor Reunido el pueblo católico, con alegría vamos a danzar Prepare cuerpo, espíritu y corazón 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 Prepare cuerpo, con las manos arriba Prepare cuerpo, con las manos arriba Prepare cuerpo, con las palmas para Cristo Prepare cuerpo, para Cristo Con las palmas, con las palmas para Cristo Prepare cuerpo, espíritu y corazón ¡Eso! ¡Alabero Mateo! ¡Alabero Mateo! ¡Alabero Mateo! En mi alma alabero al Señor En mi alma alabero al Señor Proclamaré todas tus maravillas Proclamaré todas tus maravillas De ti me alinearé, tu nombre cantaré Señor Jesús, tú lo puedes todo Eres mi roca, mi fuerza y salvación Señor Jesús, tú lo puedes todo En mi alma alabero al Señor En mi alma alabero al Señor Proclamaré todas tus maravillas 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 Conclíbete Señor que tú me librarás de todo mal Y de las injusticias, mira nada más Por siempre te daré Señor Jesús Tú lo puedes todo, my love Oye, oye viña Pero mira que bonito se ve, mira que bonito, mira que bonito ¡Alcomando! ¡Eres tu Señor! Bueno, 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 ahora sí Todos los etólicos que estamos en este lugar vamos a la mano al Señor con nuestra voz Nadie se quede sin hacerlo Muy bien Al Señor Jesús le gusta Ahora vamos a lavarle con nuestros brazos, nuestras palmas ¡Todos listos! Sube la mano, sube Sube la mano, sube Sube la mano, sube ¿Listos con nosotros? ¡Todos saltando! ¡Todos saltando! Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, mando, eres tu señor Y ahora sí, alabando a nuestro padre bendito Atomándose el señor, Luey, arriba El Espíritu de Dios está aquí, se siente, se siente El Espíritu de Dios está aquí, se siente, se siente Aquí sí hay poder, aquí sí hay poder Se siente, se siente La presencia del señor, la presencia del señor Se siente, se siente Lo que está sentado Párate mi hermano, si sientes el poder De Cristo, de Cristo Arriba las manos, si sientes el poder De Cristo, de Cristo Oye, yo quiero saber lo que está en los católicos con la mano arriba Arriba las manos, arriba las manos Con Cristo, con Cristo Una vueltecita, una vueltecita Con Cristo, con Cristo El Espíritu de Dios está aquí, se siente, se siente El Espíritu de Dios está aquí, se siente, se siente Aquí sí hay poder, aquí sí hay poder Se siente, se siente La presencia del señor, la presencia del señor Se siente, se siente Párate mi hermano, si sientes el poder De Cristo, de Cristo Arriba las manos, si sientes el poder De Cristo, de Cristo En el nombre de Jesús y María le vamos a pedir a todos ustedes Que hagan esta dinámica con nosotros, ¿ok? Arriba las manos, arriba las manos Con Cristo, con Cristo Quiero oír las palmas, quiero oír las palmas Con Cristo, con Cristo Todo para abajo, todo para abajo Con Cristo, con Cristo Todo para arriba, todo para arriba Con Cristo, con Cristo Una vueltecita, una vueltecita Con Cristo, con Cristo Abraza a tu hermano, abraza a tu hermano Con Cristo, con Cristo Un grito de jubilón Con Cristo, con Cristo A la mano de su padre bendito El gatillo El gatillo Santo Asante 100 1 2 2 0 4 3 4 Y 2 3 4 4 1 4 6 4 Cumbia Gloria a Dios Levanten las manos los que quieren danzar cumbia Ya se cansaron Seguros El que no danza esta cumbia es porque no tiene espíritu El que no danza esta cumbia No tiene sangre El que no danza esta cumbia El que no danza esta cumbia Nadie me lo quita porque en mi alma lo traigo yo Lo traigo yo Lo traigo yo Porque en mi Dios Él me lo dio Y estaba reunido El pueblo de Dios Y en medio estaba yo Lanzando para Dios Lanzando para Dios Y en medio estaba yo Lanzando para Dios Lanzando para Dios Y en medio estaba yo Y el gozo que siento Nadie me lo quita porque en mi alma lo traigo yo Lo traigo yo Lo traigo yo Porque en mi Dios Él me lo dio Y el gozo que siento Nadie me lo quita porque en mi alma lo traigo yo Lo traigo yo Lo traigo yo Porque en mi Dios Él me lo dio Vamos arriba, arriba En el Evangelio de San Mateo 22.37 dice la palabra del Señor Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente ¿Cuántos lo aman de esa manera? Levanten la mano Vamos a hacer un canto Que el Señor nos regaló hace unos 11 años más o menos Y para nuestra sorpresa Dios nos dio la oportunidad Para la gloria de Él Que este canto literalmente sonara en todo Latinoamérica Por eso la cantamos ahora para ustedes Viene ¡Canzalo! Quiero adorar Viene la gloria por todas tus maravillas Quiero adorar ¡Viene la gloria por todas tus maravillas! 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 No me dicen de sentirme aquel día Desde entonces eres todo para mí Rey de reyes, tú eres roca firme en mi vida Santificado, sea tu nombre, mi Señor Quiero adorarte, Señor Con ti la gloria por todas tus maravillas Quiero adorarte, Señor Quiero adorarte, Señor Pedirte un sol para adornar todos mis días Con las palmas arriba Sanaste mi corazón, limpias de mi interior Santo, 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 santo eres tu Señor, Jesús Sanaste mi corazón, limpias de mi interior Desde que llegas en tu vida Hay gozo en mi corazón, Señor Sanaste mi corazón, limpias de mi interior Aunque tú y yo seamos pecadores Él nunca deja de amarnos Sanaste mi corazón, limpias de mi interior Yo camino por la vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Señor Tú eres eternamente bello Vamos a dar un aplauso al Señor Por su infinita misericordia Y ahora Esto no se trata de un júbilo No se trata de quien aplaude más No se trata de quien grita más Se trata de un acto de gratitud Todo aquel que esté agradecido con el Señor Por el don de la vida Que le regale un fuerte aplauso a Él ¿Cuántos esperan milagros en su vida? Levanten la mano ¿Cuántos han recibido algún milagro en su vida? Levanten la mano ahora Los que creen Que el milagro está en ustedes Todos los días de su vida Yo quiero comprobarles que nosotros lo tenemos todo Amén Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Por nuestro aire en los pulmones Y le voy a demostrar Inhala Exhala Inhala Inhala Exhala Dale un fuerte aplauso al Señor Por tu aire Levanta tus dos manos ahora Todos levanten sus dos manos Por favor Solo aquel que esté agradecido con Dios Que levante sus dos manos Y las mueva ahora Dale un fuerte aplauso al Señor Y dile gracias Señor por mis manos Ahora muevan sus pies Muevan sus pies Flexionen sus rodillas Todos aquí como están marchando Ahora le va a dar un fuerte aplauso al Señor Le va a decir gracias por mis pies Mis piernas Señor Porque puedo avanzar Donde puedo correr Porque puedo practicar algún deporte Gracias Señor Ahora mira el que está a la par Aunque esté feo Míralo Dile Dios te ama Y yo también Dale un fuerte aplauso al Señor Por tu vista Porque puedes ver lo que amas Puedes ver lo que tienes Amén Ahora levante la mano ¿Cuántos creen que lo tenemos todo? Como dice la palabra Lo demás vendrá por año y hora Lo importante es tener Nuestras manos Bien nuestros pies Nuestros pulmones llenos de aire Nuestro corazón funcionando Amén Quiero que le demos un fuerte aplauso También a aquellos que si no fueron Se nos adelantaron por el COVID Por alguna enfermedad mortal Pero se fueron confiando En la resurrección Y la vida eterna Amén Y para ellos queremos dedicar También este canto Con júbilo Con júbilo esperaré Aquí llega el momento Que de este momento me mudaré Al cielo iré Al cielo va con Cristo Yo viviré Con todos ustedes También yo estaré Con Júbilo, dansemos Con mi boca le cantaré, con mis manos le agarraré Con mi pie yo le danzaré, con mi corazón no le amaré Con mi pie yo le cantaré, con mi alma le adoraré Con mis ojos le contemplaré, con mi ser le desiré Esperaré, con tu vida le miraré Para que llegue el momento, en este mundo le mudaré Al cielo, en un tesorio viviré Con todos ustedes, también yo estaré ¡Oh, Señor! ¡Para arriba! Con mi boca le cantaré, con mis manos le agarraré Con mi pie yo le danzaré, con mi corazón no le amaré Con mi corazón no le saltaré, con mi alma le adoraré Con mi corazón no le contemplaré, con mi ser le desiré Esperaré, con mi corazón no le amaré Esperaré, con mi corazón no le amaré Que llegue el momento, en este mundo se mudará Y el mundo se mudará Y el mundo se mirará, allá con Cristo todo vivirá Yo voy con ustedes, yo no me quedaré Al más Al más Al más Ahí va a ser el souvenir del Tomándose el Señor Y tenemos a la venta en nuestro souvenir Nuestros discos, que este disco que está buenísimo Que se llama Renacer Este disco es para mí uno de los mejores Tenemos este que dice Meditación Volumen 1 Adoración y Meditación Aquí hay casi dos discos en uno Porque hay 16 cantos de adoración y meditación Tenemos este que dice, la fiesta de Cristo es puro júbilo Para aquellas jovencitas que les gusta hacer limpieza en su casa todos los días Con júbilo Imagínense ahí usted Barriendo, barriendo, trafiando Porque me dijeron que las hermanitas de aquí, de este lugar No tienen Facebook No tienen Tik Tok Dicen que todos los días pasan leyendo la Biblia ¿Será cierto eso? ¡Ah! ¿Cuántas ayudan en su casa? Levanten la mano ¡Ay, ay, ay! Dios mío Estamos arruinados Y los jóvenes que ayudan en la casa No crean, no se crean machistas También nosotros tenemos que ayudar Ok Pero miren, ahí está en la venta todo esto Y lo más nuevo Lo que andamos Eso es de la nueva tecnología ya No es que el disco compacto va a desaparecer Siempre va a existir Pero entra la nueva tecnología Que es las tarjetas USB Esta tarjeta es una fotografía del tomándose del Señor Es una foto del tomándose del Señor Pero trae la USB ¿Quién no tiene dispositivos USB en su casa? En la radio, en la tele, en el carro de tu papá En tu vehículo, en tu tableta, en tu radiotecnología En la computadora, en cualquier lugar Esa tarjeta contiene Tres discos de adoración Son treinta alabanzas de adoración Y en la otra tarjeta Tenemos las otras treinta alabanzas de júbilo En las dos tarjetas Se hacen las seis producciones de Al tomándose del Señor Muy sencillo Y ya para finalizar Tenemos las camisetas Mira esta que bonita De todos los colores y tallas Esta dice Al tomándose del Señor Jesucristo Mi único amor Y las que andamos luciendo nosotros Que no es por asustarlos O porque quieran Para mandarlos a comprar No Pero esta tarjeta Esta camiseta Desaparece este año Porque el otro año entrante Se viene la nueva camiseta De promoción del 2024 Esta dice Cristiano Universal Tour Al tomando es el Señor La pueden comprar ya en el souvenir Y de esas quedan pocas Me dijeron Así que los que quieran Aprovechen Continuamos Música Música Necesito decir en esta canción Lo mucho que agradezco a Dios Por algo tan grande Que antes no valoré Jamás me puse a pensar Que puedo respirar Que estoy vivo y puedo soñar Que existo en este mundo Y a veces hasta estoy feliz Es que recién escuché La historia de amor De una joven que se enamoró Su corazón entregó Lleno de ilusión Por amor Y positivo Y positivo Y positivo De Dios Aquella fuera que En la farmacia Que ella compró Padre soltera será Porque el mundo Traerá su bebé Cuántas padres han perdido De vivir esta misma historia Llena de dolor No solo por amor Abandonadas han perdido De luchar en esta vida Entre sacrificios Día tras día Es que al cielo Escuche La historia de amor De una joven Que se enamoró Su corazón entregó Lleno de ilusión Por amor Quiero que sepas Todo el mundo Que esa joven Es mi madre Una mujer valiente Que supo educarme Flor y mi madre Por ti mamá Por la cosa que tuviste Que pasa Con la gente te decía Que era mejor asesinarme Que tú tenías que De tu vientre Pero tu decisión Era muy firme La sed tú quisiste Perfín Y esto va dedicado A toda la madre Soltera en el mundo entero Al tomándose el señor Mi carta Oye Aquí hay sabor En este escenario Mi amigo Yo lo siento Lo puedo sentir Dímelo Es que me siente Escuche La historia de amor De una joven Que se enamoró Su corazón entregó Lleno de ilusión Por amor Como dice Es que Cuando me llaman 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 Pase lo que pase 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 Jesús Pase lo que pase 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 ¿Ya? ¿Ya? Silencio, muchachos ¿Saben por qué quiero que guarden silencio? Porque vamos a saludar a las personas involucradas Para que este concierto se pueda, se haya podido llevar a cabo Estamos enterados que desde ayer hay celebración, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo que son del pueblo? Desde ayer, ¿verdad? Así que, estaba diciendo que este concierto es en Acción de Gracia A Dios por la vida y salud de trabajo en los Estados Unidos Queremos pedir un fuerte aplauso para Manuel Ulvan Chep, 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 algo así, ¿verdad? Chep, ¿sí? Para Elgar, Rolando, Ulvan López también Fuerte aplauso Para Dani Javier, Ulvan López Y queremos saludar a sus primos también A Luis Ulvan, Chep, a Jorge Ulvan, Chep, a José Ulvan, Chep, a Oscar Ulvan, Chep y a Sergio Ulvan Un fuerte aplauso para ellos, por favor Queremos hacer un canto que yo sé que ustedes lo conocen, a lo mejor no lo conocen todos Hey vos, patojo Bájate de ahí, patojo Te va a agarrar la corriente de vos Te va a agarrar la corriente de vos No, no te subas ahí, por favor No, te puedes caer y que se acabe el concierto Con un golpeado aquí, no, no, no Los organizadores, por favor, pendiente de los niños Que no se estén subiendo a las torres, por favor Vamos a hacer este canto Yo quiero que le demos un fuerte aplauso al Sagrado Corazón de Jesús Los que somos católicos y tenemos esa devoción Sabemos a quienes cantamos, amén Y con ese canto también los invito a que todos se conecten con Jesús Les invito a que todos se conecten de esa manera especial En la cual muchas veces encontramos esa respuesta de Dios Dios sabe lo que tú necesitas ahora Vamos a hacer algo Vamos a hacernos para adelante Porque yo creo que nos estamos presionando demasiado Hay mucho espacio Hay mucho espacio Mucho, mucho espacio Para estar desalojados Estar respirando tranquilos Eso Gloria a Dios Vamos a hacer este canto Y espero lo canten con nosotros Que grande es tu gloria Y tu inmenso esplendor Ver tu cielo divino Obra de tus manos Para mi Señor Sin entenderlo Sin merecerlo Me amaste en mi Dios Mi ser ha saciado Mi ser ha saciado Mi fuente de vida Es tu sagrado corazón Mi dulce amigo Mi amado Jesús Mi fuente de amor Mi fuente de amor Mi fuente de amor Guárdame en tu costado Y en tu sagrado corazón de Jesús Mi dulce amigo Mi amado Jesús Mi fuente de amor Guárdame en tu costado Guárdame en tu costado Y en tu sagrado corazón de Jesús Guárdame en tu costado Tu corazón Tu corazón un refugio Amor de los hombres Bueno eres Señor Corazón 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 compasivo Corazón generoso Es el tuyo Señor Sin entenderlo Sin entenderlo Sin entenderlo Sin merecerlo Es tu sagrado Es tu sagrado corazón Es tu sagrado corazón Es tu sagrado corazón Corazón de Jesús Corazón de Jesús Es tu sagrado Corazón 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 Dios de los mares, Dios de las montañas, Dios de mi trabajo y de mis amigos. Dios de los mares, Dios de las montañas, 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 Yo no sé lo que hay en tu interior Pero Dios lo sabe muy bien Y es por eso, amado hermano Que en esta noche vamos a aclamarle a Jesús Que entre a nuestra vida Dile Señor, aquí estoy yo Para que te quedes conmigo Señor, aquí estoy yo Para que me llenes de amor Señor, no soy digno de que entres en mí Pero pon tu mano sobre mí Mi cuerpo obedecerá Como aquel cinturón en aquella vez Se le hincó al Señor Se le postró y le dijo Di una sola palabra y mi sirviente sanará En este momento, amado hermano Dile tú al Señor Di una palabra para mí, Señor Di una palabra de aliento para mi vida Jesús En Mateo 7 en el Evangelio dice Pidan y se les dará Busquen y encontrará Toquen a la puerta y se les abrirá Y es ahora que vas a creer En lo que nunca has podido ver Porque muchas veces a lo mejor has tenido Solo oscuridad en frente de ti No has podido ver más allá Porque el pecado, porque el tormento Porque la depresión, porque la soledad Porque la falta de esperanza Te tapa los ojos, te cega Y ahora Es momento De que se empiecen a abrir los ojos de tu alma Dile al Señor Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Hijo de David Ten compasión de mi vida Voy a pedirte bien que te concentres Y si uno que está a la parte tuya Te está distrayendo Aléjate de él Porque el diablo a veces se manifiesta De muchas maneras Y las veces En que el diablo se manifiesta Es cuando entra el espíritu de distracción Que quiere decir Que a lo mejor tú quieres comunicarte con Dios Tú necesitas un favor de Dios Pero el que está a la parte tuya Está haciendo bulla Se está riendo Está hablando Y ese es el mal espíritu de distracción Que mete Satanás Así que si tú quieres orar Aléjate Y empieza a orar Empieza a aclamar Levanten la mano Los que quieren hablar con el Señor Los que de verdad quieren Vénganse aquí Solo los que quieren hablar con el Señor aquí Dejen atrás los que están tirando agua Los que se están riendo Déjenlos Vengan los que de verdad quieren hablar con Dios Bendito sea Dios Levanta tus manos Y ahora va a caer el Espíritu Santo sobre ti Joven Levanta tus manos Empieza a adorar Adorarte Quiero Siga la mano Adorarte Quiero Adorarte Quiero Adorarte Quiero Yo soy el que soy Yo soy el que soy Y lo confirmo Tú eres el que eres Porque eres Dios Tú eres Dios 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 ahora va a entrar a tu mente Querido joven Querido joven Ese mal recuerdo A lo mejor abusaron A lo mejor abusaron de ti Verbal y físicamente A lo mejor te han herido el corazón Te han engañado Ya sufriste una traición No puedes perdonar a esa persona Pero Dios ahora Quiere tocarte Quiere tocarte el corazón Quiere hacerte un nuevo joven Un guerrero Un profeta de las naciones La palabra dice el Señor En Jeremías Que antes de nacer Él ya te conocía Que cuando estaba en el vientre De tu mamá Él ya te había puesto Ese nombre tan precioso Que tienes Y que si has sufrido Querido joven Es porque a lo mejor Tú te has forjado Tu propio destino Que te ha llevado A recibir algo desagradable Pero no es Dios Muchas veces a lo mejor Le has reclamado a Dios Y le has dicho Señor ¿Por qué me castigas así? Señor ¿Por qué no me amas? Señor ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Señor ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi papá? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mi hermano? ¿Por qué a mi tío? ¿Por qué a mi... A mis vecinos A mis amigos Pero Dios dice Siempre he estado ahí Para ayudarte Para aclamar contigo Al Padre Siempre he estado ahí Para abrazarte En esa noche de dolor En esa noche de llanto Siempre he estado ahí Para demostrarte Que te amo Vamos a bajar un poco la música Y quiero que se oiga Tu mejor oración Empieza a hablar con Dios Todo espíritu de distracción Se ha alargado Este lugar En el nombre de Dios Ahora empieza A hablarle A Jesús Clámale Hijo de David Le decía a aquel Ten compasión de mí Él te está escuchando Él te está escuchando Hay muchos hermanos Concentrados en este momento No vayan a tirar agua Por favor No No Después Ahorita no Este es un momento Que se respeta Porque Dios Porque Dios mismo Que está actuando En el corazón De mis hermanos Oye bien Como el Señor Quiere entrar ahora Sopla Espíritu Santo En este lugar Sopla Espíritu Santo En este lugar Gloria a Dios Sopla Sopla Espíritu Santo Escucha a tus jóvenes Señor Esos jóvenes anhelados Esos jóvenes Que tú amas Jesús Señor Dios Escucha a estos Jeremías Escucha Señor A estos Isaías Escucha a estos Moisés Aquellos que un día También tuvieron miedo De servirte De hablar de ti Escucha a Jesús Joven Despojate De lo que te hace daño Despojate De lo que te hace daño Diga al Señor Señor En este momento Me despojo De todo lo que me hace daño Arranco de mí Todo lo que me hace sufrir Señor en este momento Me desvisto Del pecado En este momento Me abandono A tu presencia En este momento Señor Dejo todo lo que te Hace Sentir mal Todo lo que no te Agrada Jesús Dejo todo esto En tus manos Ahora Señor Tú eres Tú eres santo Y verdadero Jesús Habla con él Hermano Habla con él Para ti Para ti que estás en la lucha Joven Que muchas veces Has dejado ese pecado Y has vuelto a caer Para ti que estás En la lucha Por agradar al Señor Y siempre el enemigo Te hace volver En este momento El Señor Jesús Si tú lo crees Dará una orden A ese pecado Que se vaya de ti Dará una orden A esa soberbia Que se vaya de ti A ese resentimiento A ese dolor A esa enfermedad Si estás pensando En un familiar Que tienes enfermo Que se yo Tu papá Tu mamá Tu hermano En un familiar Que no ha visto Durante mucho tiempo Porque a lo mejor Desapareció De la nada O está llorando A una persona Que se fue de este mundo No puedes Superar ese luto No puedes Sentir paz En tu corazón Ese momento Dios está dando La fuerza Dios está dando La esperanza Dios en este momento Está fortaleciendo Y está haciendo Todas las cosas nuevas Amén Clamen a mí Dice Jesús Clamen a mí Dice el Señor Y te mostraré Cosas que están En oculto Cosas que ignoras Solo ven a mí Dice el Señor Ven a mí Si estás cansado Ven a mí Si estás agobiado Ven a mí Si no tienes ganas De vivir Ven a mí Si has perdido Si has perdido La fe Dice el Señor Que yo te voy A cargar Yo te voy A cuidar Y te voy A perdonar Mi mano Mi mano Voy a extender Ahora Dice el Señor Para que tú Descanses En mí Vamos a descansar Ahora en esas manos Y en esos hombros De Jesús Como Juan Lo hizo En aquel tiempo Escucha lo que el Señor Te va a decir Por medio de esta alabanza Escucha Ven a mí Si estás cansado Si te sientes agobiado Si no tienes ya Deseos de seguir Si en tu corazón Ha muerto la fe Solo ven en mí Oye bien Ven a mí Si sientes miedo Si te sientes desamparada Si no quieres ya Deseos de vivir Por vencido te das Solo esperas morir Solo clámame Oye bien Oye bien En este silencio Oye bien Lo que Jesús Te va a decir En este momento Por medio de este canto Escucha bien Mi mano esteré Y te levantaré Sobre mi hombro Con amor Te cargaré Te cargaré Te cuidaré Te curaré Y tus pecados Perdonaré Recuerda Que por amor Mi sangre derramé Recuerda Recuerda Que por amor Mi sangre derramé Siga escuchando El Señor Muchos están sintiendo El abrazo de Jesús Ahora mismo Hay una reacción linda En tu cuerpo En tu corazón Dios ahora Te está llenando De fortaleza Dios te está llenando De amor Ven a mí Dice Jesús Ven a mí Si sientes miedo Si te sientes desamparado Si no tienes ya Deseos de seguir Por vencido te das Solo quieres morir Solo clava a mí Mi mano estén Mi mano estén Y te levantaré Y te levantaré Sobre mi ombro Con amor Te cargaré Te cargaré Te cargaré Te cuidaré Te cuidaré Te curaré Y tus pecados Perdonaré Recuerda Recuerda Que por amor Mi sangre Mi sangre Derramé Derramé Ahí donde estás Escucha la voz Escucha la voz Escucha la voz De Dios A lo mejor Te has creído Lo que mucha gente Te ha dicho Que eres un bueno Para nada Que porque eres un joven No puedes hacer bien Las cosas Que porque eres muy joven No tienes experiencia Que porque eres joven No confían en ti Que porque eres joven Puedes ser inseguro Que porque eres muy joven No puedes dirigir Un grupo Un pastoral Una pastoral Juvenil Porque no puedes Liderar Porque no puedes Hacer las cosas Bien que son para Dios Y muchas veces Te lo dice Tu propia familia Muchas veces Tu familia Te está Arruinando La vida Y te dicen Para qué O un amigo A lo mejor Entre comillas Hablando Te dice Para qué Pero escucha Lo que Dios Te dice Yo sé Por qué Estás aquí Yo sé Por qué Te traje Hasta aquí Porque mis planes Son perfectos Perfectos Porque mis planes Son perfectos Perfectos Y aunque muchas veces He escuchado decir Que yo no existo Que yo no vivo Y que dudas Y que dudas De mí Y que dudas De mí Pero ahora Te digo Yo estoy Yo estoy más vivo Yo estoy más vivo Yo estoy más vivo Más vivo Que nunca Y ahora que tú Estás aquí Quiero decirte algo 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 Tú eres Tú eres Tú eres mi anhelo Tú eres mi todo Tú eres mi proyecto El proyecto El proyecto más perfecto Y yo te amo Y yo te amo Tanto así Que mi vida Así te amo Así te amo Así te amo Y claro que te he escuchado llorar Y muchas veces Y muchas veces hablar Que yo no vivo Y que no existo Pero ahora Concéntrate bien Porque algo muy importante Voy a decirte Hasta mi última gota Gota de sangre Yo derramé En esa cruz Y sin importarme Lo que me hacían Y yo sufrí Y yo lloraba Y aunque muchas veces caí Por ti me levanté Me latigaba Y me escupí Pero algo amargo tragué Y a Dios reclamé Y a Dios reclamé Me abandonaste De mí te olvidaste Pero era mi parte humana La que sufría Pero quiero decirte Que cada vez Que cada vez Que se late Y golpeaba Mi espalda Mi espalda sangraba Y yo de ti me acordaba Tu nombre decía Cada vez que alguien maldecía Mi vida Y yo de ti Yo de ti me acordaba Y tenía compasión Porque yo te amo Te amo Te amo Te amo Te amo tanto Dice Jesús Que ahora vas a sentir mi abrazo Dice Dios Siente el abrazo Siente el abrazo Siente ese abrazo De Jesús Te sentías solo Pensaste Pensaste que no ibas a sentir esto Nunca más Porque buscabas ese abrazo Humanamente Y los humanos Somos traicioneros Y hasta por muy amigo Que sea alguien de ti Puede llegar a traicionarte Pero sabes quien no te traicionara nunca Es Dios Jesús de Nazaret Abrázate a ti mismo Ese es el abrazo de Dios Abrazate Y siente la presencia de Jesús Siente la presencia del Señor Siente Le siento tu presencia Siento que caminas junto a mí Vence con mis lágrimas Señor Ven amor Ven amor de mi vida Siento tu presencia Siento que caminas junto a mí Quiero sentirte Oh Señor Mi espíritu vibra Con tu amor Abrázame Señor Quiero sentir tu gran poder Yo quiero escuchar Yo quiero escuchar Tu dulce voz Para aliviar Mi gran dolor Seca mis lágrimas Jesús Señor Siento que caminas junto a mi corazón Siento que caminas junto a mi corazón ¿Qué pasó Señor? Si pasó Señor Siento que caminas junto a mi corazón Siento que caminas junto a mi corazón Tómame en tus brazos Oh, Jesús sacramentado Siente el abrazo de Jesús Déjate amar, déjate abrazar Respira al Señor en esa noche Dios está haciendo toda la obra Gloria a Dios Siente el abrazo de Dios Gloria a Dios Abrázame Señor Quiero sentir tu gran poder Yo quiero escuchar tu dulce voz Para aliviar mi dolor Ven cerca mis lágrimas Oh Señor, sana las heridas de mi corazón Tómame en tus brazos Oh, Jesús sacramentado Ven cerca mis lágrimas Abrazame, abrazame, abrazame Abrazame, abrazame Tu sangre es mi verdadera vida Jesús, Dios te gusta mis días Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Piensa en la persona que más amas Piensa en la persona que más amas Piensa en la persona que más amas Y pidele perdón Y pidele perdón Pidele perdón Pidele perdón por tantas cosas malas que has hecho Para que ellos se sientan mal Pidele perdón a tu mamá Pidele perdón a tu papá A tu hermano, a tu hermana A tu abuelito, a tu abuelita Incluso a tu tío querido Tu tía Un primo Un amigo Un vecino Que se yo Un compañero de estudio Pidele perdón Dile perdóname No sabía lo que hacía O perdónalo tú A lo mejor él nunca llegará a ti O ella y te va a decir Perdóname Pero tú si lo puedes perdonar Desde tu interior en este momento Amén Ahora Trae la persona que más odias Siempre hay una persona Que no queremos Que no nos gusta hablar con esa persona Que no le contestamos el teléfono Que evadimos mensajes Que lo hemos bloqueado en todas las redes Personas Que un día fueron muy importantes para ti Pero ahora lo mejor porque te hicieron un daño Los odias Llévala a tu mente Y pidele perdón ¿Quieres ser libre en este momento? ¿Quieres liberarte? Tienes que perdonar Perdóname Perdóname ¿Quién soy yo Señor? Para no perdonar Ahí donde estás ahora Si has venido con tu familia Tu amigo dale un abrazo Dile que Dile que lo amas En el nombre de Jesús Y si le has hecho algún daño Y si le has hecho algún daño alguna vez Si alguna vez se faltaron respeto Se llevaron mal O se golpearon O se ultrajaron Se dijeron cosas hirientes Cosas que Cosas que golpearon tu corazón Pidele perdón en este momento Y dile Perdóname Hermanos de sangre Papás Ya están aquí con sus hijos Pídanse perdón Gloria a Dios Gracias Señor Te damos inmensa gracia Jesús Porque tú eres bueno Y tú eres santo Bendecimos este momento Señor Donde te has hecho presente Y has venido tú Señor A los corazones De esos jóvenes De esas personas A sembrar una semilla nueva Una semilla que germina Con un grano de amor Gracias Señor Dale un fuerte aplauso Jesús Más fuerte Vamos a decir Señor Te damos las gracias La honra y la gloria Porque tú eres Dios Y vives y reinas Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Más fuerte el aplauso Para Jesús Gloria a Dios Mucha Ahora si tírense agua Ya terminó la oración Agradecemos a los que se portaron bien Son tremendos ustedes ¿Verdad? Pero miren Cuántos sintieron a Jesús En su corazón Así levanten la mano Cuántos sintieron a Jesús En su corazón Darle un fuerte aplauso Así que todos los que quieran Cerrar con júbilo con nosotros Vénganse todos Ok Viene ¿Y adónde está el lombo? Cuidado 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 ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? Cristo ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Sí No les creo No les creo Toma no 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 El alto A mí me llama El alto A mí me dice El alto A mí me llaman El alto Loco por mi Cristo Por mi rey de gloria Loco por mi Cristo Por mi rey de gloria A mí me dice Que loco a mí me llaman Que loco a mí me dice Que loco a mí me llaman Que loco Loco por mi Cristo Por mi rey de gloria Crecí como en Jesús Por mi rey de gloria Gloria, gloria Cuando llega el domingo Yo me voy pa' Santa Misa Cuando llega el domingo Yo me voy pa' Santa Misa Otros se van pa' la playa Otros se van pa' la disco O se están emborrachando Pero yo sigo a mi Cristo A mí me dicen Que loco A mí me llaman Que loco A mí me dicen Que loco A mí me llaman Que loco Loco por mi Cristo Por mi rey de gloria Loco por mi Cristo Por mi rey de gloria Yo le quiero preguntar Si ustedes están bien locos Yo le quiero preguntar Si ustedes están bien locos Están locos Si por mi Cristo Si Están locos Si por mi Cristo Si A mí me dicen Que loco A mí me llaman Que loco A mí me dicen Que loco A mí me llaman Que loco Loco por mi Cristo Por mi rey de gloria Loco por mi Cristo Si, si por mi rey de gloria Si señor ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? Cristo ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Sí ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? Cristo Cristo, quien vive, Cristo, quien vive, Cristo, quien vive, Cristo, seguro, si señor, seguro, si señor, seguro, si señor, seguro, si señor, o sea que tú te vas a ir por la playa y no vas a ir a misa, no señor, ok muchachas te espero en misa de las 7 de la mañana, si señor, recuerda que hay comunidad, porque vayas de parrasa, no señor, y lo mejor de todo, es que ahora Jesús a que era el mensaje de señor, listo, 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 sí, todo el juventud está gozando, el comando es el señor, el santo, Esta fiesta de Cristo, todo el tiempo suplicó Esta fiesta de Cristo, todo el tiempo suplicó El Espíritu Santo está presente Se siente el poder en ese ambiente Esta fiesta de Cristo, todo el tiempo suplicó Esta fiesta de Cristo, todo el tiempo suplicó Está sano y me siento feliz El poder te quito y lo siento feliz No se compara con cara Te pido que me pongan en este lugar Mi cuerpo está listo para saltar Hasta las seis de la mañana ¡Adiós! ¡Adiós! Toda la juventud está gozando Al tomato de ser señor está tocando Esta fiesta de Cristo, todo el tiempo suplicó Esta fiesta de Cristo, todo el tiempo suplicó El Espíritu Santo está presente Se siente el poder en ese ambiente Esta fiesta de Cristo, todo el tiempo suplicó Esta fiesta de Cristo, todo el tiempo suplicó La sana estoy y me siento feliz El poder en ese ambiente Lo siento y no se compara con nada El Espíritu Santo está en este lugar Mi cuerpo está listo para saltar Hasta las seis de la mañana ¡Adiós! 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 Esta fiesta de Cristo, todo el tiempo suplicó Este es la fiesta de Cristo Este es la fiesta de Cristo ¡Ey mira quién anda ahí ve! ¡No te había conocido vos! ¡Ajá, ajá! Vamos a estar hermano Chefe ¿Quién está hermano Bíler? Yo por aquí gozando la fiesta para el Señor Hablarle al hermano Pedro y a la hermana Juanita ¿Ya viste a la hermana Juanita? Ahí anda la hermana Juanita Enojadísima anda ¿Y por qué anda enojada? La tenían cocinando allá en la parroquia ¡Ay señor! Desde temprano la pobre hermana Juanita Andá jalando el gomito Pero lo que vos no sabes Que la hermana Juanita le dijo al padre ¿Qué le dijo? El padre le dijo Yo voy a trabajar estos dos días incansablemente Pero cuando al tomando vaya a hacer su concierto Yo quiero estar enfrente ¿Y qué pasó? Hasta ahorita viene la hermana Juanita Ya que vamos a terminar Con razón este toque ¡Pobrecita! Sí ¡Ay, hermano Vilder! ¡Ay, hermano Vilder! ¡Ay, hermano Vilder! Cada vez que me agregó un concierto católico ¡El padre me dice! ¿Qué le dice? Hermana Juanita Usted va a ser Los chuchitos Y el culico Y como yo estoy bien obediente ¡Vilder, hermano Vilder! ¡Ajá! Solo voy a bailar Un ratito Con la mano se río, con la mano se río, con la mano se río, con la mano saltando, 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 saltando Un grito de jubiló Otro grito de jubiló Bueno, quiero que todos vayan para abajo, para abajo, para abajo El que no se agache está oxidado, abajo muchachos Cuando estudiate el ritmo todos vamos a dar saltos de júbilo, pero necesito que todos se agachen, todos para abajo ¡Segando! Bueno, hermanos Quiero que le den un fuerte aplauso a todos los organizadores de este concierto De concierto en acción de gracias, para más que todo los patrocinadores desde Estados Unidos Un saludo para todos ellos que han estado viendo esta transmisión en vivo Muchas gracias por confiar en alto manos del Señor Gracias, con muchos de ustedes a lo mejor nos hemos visto por allá por Estados Unidos Les mandamos un abrazo muy fuerte, muchas gracias Hermanos, un aplauso grande para todos los organizadores que estuvieron en detalle de armar todo eso De contratar todo eso, un aplauso fuerte para ellos Gracias a ustedes por haber venido Vamos a hacer algo Bueno, nosotros salimos Salimos, quiero ver Salimos a las tres y media de la mañana Para venir hasta aquí Ya nuestro cuerpo pide descanso Mañana tenemos otro concierto en San Andrés, Zacatepeque Estoy en San Pedro, ¿verdad? San Pedro San Pedro, Zacatepeque Mañana tenemos un concierto Tenemos que ir a ver si nuestros cuerpos logran descansar un par de horas Cuando termine el concierto, nosotros nos vamos a poner dos minutos aquí Unos dos, tres minutos Toda la banda Alto Manos del Señor Y ustedes de ahí abajo sacan su mejor fotografía, ¿ok? Muchas gracias también El souvenir sigue abierto Para los que vayan saliendo Puedan comprar una camiseta, un disco, una tarjeta USB, qué sé yo Bisutería católica Y hay también como rosarios de escenarios Virgen de medallas de San Benito Muchas cosas Muchas gracias de verdad, queridos hermanos Esto fue Alto Manos del Señor del Salvador Nos vemos hasta la próxima Adiós Saltando Saludos 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 ¡Todo el mundo bailando rock and roll! Y a la cuenta de tres vamos a recibir esta alabanza con un grito de júbilo. ¡Todos listos! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos listos! ¡La batalla va a empezar! ¡Todos listos! ¡La batalla va a empezar! ¡Porjada las almas para mí están! ¡Porjada las almas para mí están! ¡Pasa lo que pase no voy a abandonar! ¡Pasa lo que pase no voy a abandonar! ¡La misión que mi alma y la tuya va a salvar! ¡La misión que mi alma y la tuya va a salvar! ¡La misión que mi alma y la tuya va a salvar! ¡Por eso hoy te voy a cantar! ¡Este coro me dice así! ¡Así! ¡Pasa lo que pase no voy a abandonar! ¡Pasa lo que pase no voy a abandonar! ¡La misión que mi alma y la tuya va a salvar! La guerra, muchas armas tenemos pa' ganar la batalla Eucaristía, oración y el Santo Rosario De esta forma todos juntos victoriosos seré Yo no me muevo de aquí, yo no me muevo de aquí Yo no me voy de aquí, yo no me voy de aquí Porque me siento feliz, porque me siento feliz Porque me siento feliz, porque me siento feliz ¡Saltando! ¡Mira cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están llegando nuestros pies, a tus puertas Jerusalén Si nos critica, nos insulta, nos levanta la lucha Si nos critica, nos insulta, nos levanta la lucha He cambiado para nadie que me esconde la iglesia He cambiado para nadie que me esconde la iglesia Que me importa lo que digan, porque aquí nos seguimos Que me importa lo que digan, porque aquí nos seguimos Ya seremos como otros que por nada seguido Seremos como otros que por nada seguido Yo no me muevo de aquí, yo no me muevo de aquí Yo no me voy de aquí, yo no me voy de aquí Porque me siento feliz, porque me siento feliz Porque me siento feliz, porque me siento feliz ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están llegando nuestros pies, a tus puertas Jerusalén ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!